Uno de mis mayores errores como emprendedor en mi carrera profesional es depender demasiado a nivel de facturación de un solo cliente. Por la parte positiva, podemos personalizar mucho el servicio, podemos adaptarnos muy bien a las necesidades de ese cliente en cuanto que podemos destinarle mucho tiempo, recursos, pensamientos. Pero la parte negativa, que en cuanto que supone mucho de nuestra facturación y es un contrato importante, para mantenerlo tendremos que hacer una negociación muy ajustada de margen y muy ajustada en el precio. Lo que ocurre es que si reducimos márgenes, reducimos beneficios y llega la pregunta de por qué estamos trabajando si apenas ganamos nada para nuestro esfuerzo. Y mucho peor que mi error cometido, si dependemos de más o de un solo cliente, si nos causan impagado, es la ruina absolutamente de nuestro negocio, con lo cual la situación se puede poner muy complicada. Recomendación mía personal, que no dependamos nunca de un solo cliente más de un 25% de nuestra facturación, que por supuesto, esa cifra depende de cada caso y cada tipo de negocio. Pero tengamos en cuenta que si de un solo cliente tenemos más de un 80% de nuestra facturación y somos autónomos, eso entraría en la figura de falso autónomo. Mucho cuidado. Así que si os ha gustado este vídeo, basado en mis errores como emprendedor, nos vemos en el próximo y seguimos la serie. Muchas gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.